Hola, bienvenidos a mi canal, soy Sofía, Niño de Rivera y esto es lo que van a encontrar aquí. Departamento 5. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hacen aquí? Acabo de llegar, no puede ser. A ver, bueno, ok, venga, venga, venga. Me dedico a hacer stand-up comedy en realidad. Me da un poquito cansada, ¿verdad, mi amor? Es que alguien no ayuda con los niños, ¿verdad? Pero bueno. Entre otras cosas. Tengo esta teoría y seguramente hay muchas personas también de que un pueblo con mala educación es un pueblo más fácil de gobernar. Hay personajes. Nada más les informo que mañana si hay trabajo, muchos han mandado mails de que si por el Super Bowl pueden faltar y si no, no pueden faltar. Mi corazón es para ti. Soy borracha. Hay entrevistas. Hola, soy Sofía Chihuahua y esta es la entrevista que tuvimos con el Papa porque los papas vivían en el cielo. Y nos recuerde siempre. Hoy vamos a hablar con alguien súper especial que es Tom Brady. Hay miles de cosas porque como me dedico a trabajar de noche, eso no sonó tan bien. Bueno, de día puedo hacer puras pendejadas. Entonces, bienvenidos a mi canal. Les traje cafecito. A ver. No, 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 no